Mafu Walker aparece en redes sociales después de un tiempo. ¿Fue abducida? Mafu Walker nuevamente llamó la atención al desaparecer de redes sociales, luego de hacerse viral por asegurar que habla con extraterrestres. La medium colombiana captó las miradas de los internautas cuando comenzó a subir videos a su cuenta de TikTok, donde hablaba idioma alienígena, dividiendo las opiniones sobre su don. Es por eso que Mafu Walker apareció en televisión nacional para hacer contacto con seres fuera de este planeta, completamente en vivo, para mostrar más sobre su conexión intergaláctica, como ella lo llamaba. Sin embargo, después de varias semanas de mantenerse en lo más alto de las tendencias de internet, la influencer dejó de subir contenido a sus redes sociales, haciendo que sus seguidores sospecharan de que había sido abducida por extraterrestres. Ahora, Mafu Walker reapareció en la televisión para hablar no solo de su cambio de imagen que la rejuveneció, sino también sobre su ausencia en redes sociales. En el programa de Venga la Alegría, dijo que no fue abducida, sino que fue víctima del hackeo de sus cuentas oficiales. Soy un canal, soy un medio de transmisión como si fuera una antena y vengo a transmitir este mensaje tan importante. Y hay interferencias donde hay como obstáculos, donde no quieren que se siga apareciendo este mensaje. Tuve las interferencias, me han hackeado todas mis cuentas, la de TikTok, la de Instagram. La creadora de contenido afirmó que si bien su desaparición no se debió a una abducción, sí ha tenido contacto con seres a quienes llamaba estelares, o seres de otras dimensiones, y describió cómo se ven. No los vamos a percibir como humanos, como un cuerpo físico. Es más vibracional, como energía, con colores. Depende del ser. Son grandes y es más energético. Cuando se le preguntó en dónde los pudo contactar, Maffe respondió que fue durante su visita a las pirámides de Teotihuacán, asegurando que este lugar y las pirámides de Egipto son portales. Por otra parte, comentó que hasta el momento no sabe quién le robó sus cuentas oficiales, sin embargo, se sigue investigando a los posibles responsables para que se las devuelvan. ¿Tú qué opinas sobre lo que Maffe Walker acaba de compartir en televisión? Te leemos en los comentarios. Si te gustaría ver más videos como este, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Hexa Cuernavaca. Yo soy Lea Garrido y en todas partes, ponte Hexa.